Por al menos 15 días más, las clínicas y hospitales que han reportado escasez de oxígeno continuarán con ese problema. Así lo reconocen los especialistas en anestesiología y la Academia de Medicina de Medellín, que también alertan que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional surtirán efecto a largo plazo. El hecho de que se implementen plantas de oxígeno en las instituciones es necesario, pero el proceso de implementación y adaptación surtirá efecto en dos, tres o más semanas. Y adicionalmente, la importación de oxígeno de países vecinos, como el Ecuador o Panamá, también es muy difícil porque en estas regiones tienen desabastecimiento también de este oxígeno. Reiteran que en departamentos como Antioquia y otras zonas del país, continúa el desabastecimiento de fármacos necesarios para tratar el tercer pico de la pandemia. Se acentúa aún más por la crisis que está viviendo la India, donde se encuentran la mayoría de plantas que desarrollan la materia prima para comercializar y distribuir estos medicamentos que se convierten en pilar fundamental para el tratamiento de pacientes COVID-19 durante este tercer pico. En vista de la situación, los diferentes gremios de la salud hacen un llamado al empresariado antioqueño para que acompañen la solicitud de cuarentena por 15 días, manteniendo el mínimo vital a los más necesitados. El no cerrar a tiempo y no instaurar medidas de cuarentena estricta va a llevar a que nos quedemos durante mucho y un periodo muy largo en una meseta alta de colapso hospitalario y de ocupación de servicios hospitalarios, servicios de urgencias y servicios de cuidado intensivo, lo cual retrasará y no permitirá una reapertura y un reinicio adecuado para la atención de pacientes con enfermedades crónicas médicas. La Sociedad Antioqueña de Anestesia sigue preocupada ante el aumento de pacientes que deben ser atendidos con equipos no destinados para ese propósito.